hola vamos a continuar con xcom y como no se guarda las elecciones que haga el último día tenía que volver a elegir a la progenia y todo eso y me ha vuelto a decir muchas cosas muy interesantes que si portales y cosas por cierto esto a lo mejor merecería pena decirlo cuando empezamos con el segundo y consecuentemente con el tercero o sucesivamente incluso con el tercero con la tercera facción ya vienen con algún evento oscuro de por sí cuando empecé la espira sacra que yo hice en tercer lugar venían ya con un evento oscuro que es ahí tenemos crisálidas básicamente por eso la imagen de las crisálidas porque a mí desde el principio tenían crisálidas sin embargo cuando lo hicimos aquí no tenían nada ni han tenido nada hasta la última partida y porque vinieron como refuerzos mayor resistencia al dolor creo que van a recibir menos daño los esclavos pero la gente psiónica supongo no lo sé a ver cómo es la cosa de hacer definitivamente teníamos que escoger a los de la progenie psiónicos no sino porque dice este orden sí sí la progenie he elegido bien y bueno voy a tener que cicatrizar de agentes y voy a tener que reclutar de nuevo por lo menos aunque se perdieran las decisiones vuelven a salir las mismas así que tenemos la misma decisión 14 de movilidad es una barbaridad si si has elegido taquilla si tienes todo lo que necesitas si la conversación hacía falta ver la conversación de nuevo yo creo que sí pero bueno a ver qué cosas me quedaron pendientes estábamos ensamblando alguna historia no escopetas mejoradas todavía quedan dos días para esto voy a tener que aclaró pero lo que íbamos a hacer y va a ser esto acción lo siento mucho aunque no mucho mucho pero tengo que subir a cefir así que eso llamaba cefir verdad esos son nombres o son motes porque no sé que los alienígenas o los mutantes tengan nombres extraños tiene sentido pero lo son los humanos si un agente resulta herido de gravedad en un combate puede recibir una cicatriz las cicatrices afectan los atributos principales de la gente etcétera más información esto es importante las cicatrices pueden empeorar si la gente sigue recibiendo más lo que reduce los atributos de nuevo y eso o sea que no podemos ir con mucha gente a ver si te sale algún atributo que no importa mucho digamos depende del personaje pero digamos supongamos que al del escudo le han quitado evasión pues va no pasa nada sabes al fin y al cabo los enemigos en ciertas a partir de cierta dificultad es que no fallan un puñetero tiro ayer fallaron algunos pero no te creas que muchos y para de quitar las cicatrices hay que hacer un programa de entrenamiento la movilidad en tres es mucha movilidad sobre todo para un tío que tiene que ir a puñetazos y a escopetazos que tiene que ir de cerca así que ya me contarás tengo que ponerle a quitarse esa cicatriz el problema es que está consiguiendo algo de vida godmother que eso creo que será bueno a la larga de hecho vamos a tener seguramente un equipo principal que nos gusta usar más y un equipo secundario que utilizaremos menos las cosas como son mi equipo principal seguramente tendremos que tener un equipo base e ir alternando gente para que vayan desbloqueando sus entrenamientos y todo eso porque además según los niveles van a desbloquear de un entrenamiento básico a partir del primer nivel un entrenamiento secundario y uno terciario y quiero que hagan eso quiero que para la última misión del juego tengamos los entrenamientos con todo el mundo si puede ser así que la gente va a tener el equipo tendrá que ir rotando de vez en cuando para hacer esos entrenamientos de todas formas quiero las escopetas mañana así que acción ponte aquí de todas formas tampoco tienes otro sitio donde meterte pero tenemos una misión de facción que hacer me dicen cosas de la agitación de la ciudad todo muy interesante y están las cosas utilizadas esto necesito tenerlo pronto después de la investigación de las escopetas aunque hay varias cosas que me gustaría tener por cierto se me olvidaba una cosa cuando hemos derrotado la espira sacra tenemos objetos de la espira sacra por cierto estos no sé cuáles son pero como derroté a la espira sacra yo en último lugar no sé que me daban granada burbuja no es lo que hace tejido de burbujas esto sí lo sé si lo que existe es lo que hace porque me lo dieron el mercado negro o sea que te pueden dar cosas de estas en el mercado negro o como recompensa de misión no me acuerdo aunque no tengas desbloqueada su investigación y protección cinética no sé lo que hace aunque no suena como el escudo de cefir o de cherub quiero decir todavía no me acostumbro a los nombres de esta gente granada incendiaria todos sabemos lo que hace y balas dragón también sabemos lo que hace esta gente le gusta prender fuego a las cosas y eso es algo que podría apreciar sin embargo cuesta tiempo aunque ahora tendremos gente seguramente en el ensamblaje para que tarde menos pero bueno ahora tener siete personajes es buena cosa para poder repartirlos en todos lados usualmente si hay alguien que tiene que entrenar lo pondré en entrenamiento si hay algún personaje que quiero que a lo mejor si necesito sacar a alguien porque recibe heridas rápidamente o lo que sea pondré a un personaje que esté como en la recámara digamos que lo puedo sacar cuando quiera en el ensamblaje en el ensamblaje estará un personaje importante que decir hey me han herido alguien por lo que sea vuelve al equipo tú rápido porque necesitamos te necesitamos así que solamente en el ensamblaje estará gente que esté entrenada que tenga sus cosas hechas que no tenga heridas en este momento no puedo evitarlo y listo para salir a la acción si se necesita y lo que quería decir con todo esto es que quiero hacer equipos de campo experto tenemos el erio tenemos el tiempo con el tiempo nos tenemos que es el que es y ya está creo que este tiempo me lo ponen teniendo a un personaje puesto aquí aún así así que son tres días pero está bien quiero ese campo de nivel 3 pronto porque esta ventaja está bastante bien la dragnet así que cuanto antes lo tenga mejor pero bueno nada más tenemos equipos de rango de nivel 2 solamente un par 33 equipos de rango de nivel 2 vale un señor un equipo de rango gratuito sería interesante para subir estas cosas pero bueno investigamos las cosas de investigar tampoco hay más tiempo que perder tampoco tenemos más objetos que comprar aunque sabéis que sí que puedo perder un poco de tiempo sabéis que me gusta y sabéis que me gusta hacer y es una tontería y como es una tontería por supuesto que es importante codificar con colores a mi gente ya que no tenemos nada mejor que hacer con ellos me gusta poner colorines a la gente que le peguen pongo azul celeste porque eres es una serpiente como azul blanca pero es más blanca que azul pero blanco en mi tierra quiere decir médico y se lo pongo a la médico así que a falta de colores tú esto es racista puede que sea racista pero es que tampoco tengo pensados otros hombres está el color este ridículo que siempre mola pero otros personajes les pongo el azul este así más policial el otro azul se lo voy a poner al escudo ya tengo el azul puesto los rojos también los voy a tener asignados porque dan velocidad todo el mundo sabe que ir de rojo es correr más y y el color rojo entonces tiene que ser para la gente de corre tú de blanco tú estás bien tú eres un escudo y eso yo lo veo visualmente como azul así que este azul tú eres siónico así que violeta tipo tipo siónico está claro tú tienes que correr así queda de rojo y tú eres hulk así que hulk es igual exactamente igual la misma cara y todo también tengo otro color de rojo pero no sé por algún motivo me pega menos contigo y este rojo para ti está desgastado pero para ella no para zephyr y cambia este rojo es más negro y rojo que le pega un poco menos creo yo más de hulk y punto pelota hay algún color que simbolice escopeta que no sea negro realmente el otro rojo le puedo poner ya que el otro rojo no lo he asignado pero pero lo dejaré así si es muy racista ya veremos si lo cambiamos es como cuando el power ranger negro era el negro del equipo y el amarillo el amarillo o sea el amarillo la china si valían los 90 aquí nos vale también ir vestidos cada uno de un color como power rangers y o mamarrachos en ambas situaciones me gusta así que vamos para allá vamos a hacer la misión está importante de una vez quiero avanzar algo en la historia y luego siempre busco excusas para hacer el el mamarracho y no hacer nada una cosa que sí que vamos a ver solamente es difícil pensaba que habíamos llegado al punto de la historia en el que todo iba a ser muy difícil siempre y ya está que se llega enseguida todas muy difíciles y ya está para qué pensar esos créditos me vendrán bien para comprar escopetas pero voy a tener que tirar más a la información en cuanto pueda vale cosa que ocurre con cefir cefir es especial tiene un arma especial va solamente a puños va literalmente solo a puños entonces no puedo ponerle mejoras al arma voy a dejar objetos disponibles pero si alguien tenía mejoras en el arma se lo pondría al resto de la gente tejido mecánico por supuesto para esquivar no me cabe duda va a estar en todas las melés y ahora con bajo nivel va a ser muy peligroso no tengo ni la vida entrenada con ella uff voy a tener que entrenarle la vida tendrá que salir del equipo en breves para subirle la vida es peligroso al principio sin vida tener a cefir como pero bueno que es lo peor que puede pasar nano botiquín si por dios lo necesitarás te van a quitar vida casi seguro esta misión no recuerdo si era muy complicada pero cuenta con que te van a quitar vida por lo menos tenemos el escudo para darte escudos eso es buena cosa tenemos una mira láser superior ah y la escopeta está fuera del equipo eh se la puedo poner a torque porque es que cherub honestamente va a atacar poco pero claro torque agarra a la gente y tampoco va a disparar mucho ah pues bueno para ti una mira láser se la pondré la escopeta después no pasa nada pero ahora mismo cefir me encanta pero tenemos tres encuentros y es bastante yolo el personaje es muy yolo pero mucho además y va a venir con poquita vida así que eso es entretenido bueno tenemos las armaduras de nivel 2 algo es algo pero pero ya veremos que ocurre porque en cuanto sube un par de veces de nivel consigue buenas ventajas pero hasta entonces ya veremos lleva guantes de pangolín si no te matas te pega el coronavirus que yo se supone que el coronavirus de ahora no era de murciélagos aunque que yo haya oído la comisaría 31 ha recibido parece que la progenie mueve contrabando por aquí o no peces la cuestión es si aparecerá la progenie trabajan que trafican con peces lo sabía vamos a ir al puerto con este grupo que yo sepa lo de pangolín no son no es otro tipo de coronavirus aparentemente supuestamente habían detectado en las escamas de los pangolines o algo así pero bueno lo que sea el caso es que coronavirus como hay de muchos tipos coronavirus para todos de distintas formas es más difícil dañar un enemigo poca visibilidad con la primera unidad que a través de esta entrada sumaramos una al blindaje durante el encuentro hablando de mods antes de empezar el live stream porque ya van saliendo mods y esas cosas del juego por lo visto el juego tiene algunas cosas un poco raras en estos eventos de entrar de entrada te pueden salir poca visibilidad y mucha visibilidad a la vez que te reduce y te aumenta la visibilidad con lo cual no tiene poñetero sentido y hay un mod que soluciona esos problemas de conflictos de que puedan salir dos cosas que una es la contraria de la otra en una me salió a mi que te hacen más uno de daño y en otra que te hacen menos uno de daño a la vez y digo ah pues vale interesantes como suena de azar bien queréis saber como jugamos con Zephyr bueno tiene 10 de vida algo es algo así en primer lugar como los absolutos locos es la forma en la que juego yo con ella por un motivo vamos a entrar porque como no tiene disparos como no tira balas tenemos que ir esclavo si que tenéis esclavos a lo mejor en inglés era otro nombre pero no recuerdo que tuvieran esclavos estos son masillas tal cual acólitos aquí ya empezamos a tener los problemas esta gente si que es siónica pero no hay más avanzados maravilloso vamos a coger a alguien de por ahí atrás digamos este acólito avance intrépido realizamos un ataque relámpago contra un enemigo pero tenemos que movernos hacia él y que nadie dispare ese acólito de ahí detrás los esclavos deben de ser los tienen otro nombre en inglés simplemente son tíos con armas genéricos y usualmente la gente siónica los utilizan como sacrificios vayamos a por ese no veo por que no buen daño a ese acólito precisamente no quiero a que vayas pero vas a ir a por alguien si a este esclavo lo envenenamos está muerto literal y es un 100% así que al final he elegido pensaba que elegir al que más lejos la gente tendría menos porcentaje de acertarle pero no si podemos matar a alguien es uno menos aunque estoy dejando a todos los importantes pero esta ataca así y porque la pongo en primer lugar porque me libro de un enemigo automático ahora básicamente lo que significa es que los enemigos tienen su turno antes pero yo me libro de uno de ellos porque con el daño que le quito más el primer ataque un tío se muere garantizado siempre que elija un buen objetivo ahora no he tenido suerte no era el número 2 si hubiera alguna forma de saber cuál iba a ser el enemigo que iba a atacar primero me hubiera centrado en él para darme turnos gratis pero bueno voy a quitar al número 6 lo cual no nos hace ningún favor pero podría intentar ir a por el número 11 y este tío que esté con poca vida y ya lo mataremos porque el golpe paralizante quita 4 de mínimo es una buena colleja sobre todo para el principio del juego me puedo cargar al número 11 de que me sirve cargar al número 11 en lugar del número 6 pues la verdad es que no lo sé la verdad es que de bastante poco pero es que este acólito no lo voy a matar ni con el golpe máximo puedo el 11 iba a huir enemigo que huye puente de plata claro que luego van a aparecer creo que voy a matar al 8 aunque también iba a huir pero que pasa que es un templario tenemos impetu es una especie de templario clase samurai esta así que me puedo esconder como un valiente hasta luego peringaos la gente que escape aparecerá después pero bueno por ahora son menos gente con la que enfrentarse a mierda tienen daño garantizado ouch 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 mitad de mi vida ese botiquín lo voy a tener que usar rápido ahora es cuando le daría escudo y eso pero claro ya no estoy en primera línea alguien tiene que ir a por el acólito número 3 el número 2 va a tener turno pero si voy a por el acólito número 3 para subyugarle y tal hacer una cometida no tengo escudos ajá y como no tengo carga de escudo de todas formas creo que vamos a jugar un poco yolo esta partida pero por lo menos quito a uno y como se tiene guardia aún algo de vida pierde menos contempla tus cadenas suplexiónico si le derribo todo si le mato puede me suelta me va a hacer un suplexiónico que es una cosa que aparentemente existe lanzarme al aire y tirarme para el suelo después pero si le interrumpo me suelta es como una serpiente pero de lejos o sea más cheto literalmente en todos los sentidos que interesante si no se me acabara el turno por hacer esto puedo agarrar a ese acólito supongo 80% podemos intentarlo oye suelta a mi colega voy a darle un buen abrazo bien cuando la agarramos me suelta gracias a dios no estaba seguro si no lo mato que pasaba ahora voy a cobrar posiblemente fuego del alma ese estúpido daño garantizado que asquerosos son sabéis una cosa muy cheta también con terminal y zephyr que un turno vale para pegar una colleja y volver a seguir corriendo gracias al ímpetu así que eso está bien ahora esto también está bien esta es una cobertura de lo peor que haya visto nunca pero necesito curar a zephyr rasguño de media vida y eso que tenías uno de armadura te han quitado técnicamente 6 de vida bueno no claro el fuego del arma y no armadura prendemos fuego a todo solo por joder ese tío se va a ir una lástima no lo echaré nada de menos y ahora seguirle pegando collejas a la gente que para eso hemos venido si hago subyugación no tengo movimiento gratis después pero creo que ese acolito me lo puedo cargar antes de de que vengan los demás o sea con los demás personajes antes de que actúe pero someter es bueno porque datos vamos a suponer que ese acolito va a ir a por va a ir a por cheroe confiemos y pegamos le colleja no le hace ni el huevo pero bueno lo intentaré de nuevo ese está agarrado no me importa si le agarro pierdo mi turno así que de todas formas lo voy a soltar y enganchar espérate un segundo podría enganchar al otro ah no llego entonces nada subyugaré quiero hacerme con 5 enemigos para poder eh ahora va a huir que pringao tiene 3 de vida con cual es una cosa que me gusta poco porque la gente que subyuga para no arriesgarme podría hacerlo con cheroe curaré a cheroe y ya está que tengo curas no me acostumbro no sé en las partidas por mi cuenta no llevo mucho a terminal asumo que no tengo curas a veces voy a tener que perder esa costumbre pero digo uy no quiero perder mucha vida no quiero si no la tengo que perder si la vamos a recuperar digo no sé si hacerle la subyugación o matarle porque si tengo turnos de sobra ves uy he hecho el daño mínimo una lástima no pasa absolutamente nada ahora no he conseguido ninguna carga ojalá hubiera conseguido alguna carga de escudo para el siguiente enfrentamiento pero estamos curados los peces son los peces los peces te digo los peces son la clave los peces podrían ser la clave si de verdad el siguiente juego en la serie y espero que lo sea sea terror en las profundidades ya que el x con 2 básicamente ha vuelto a ser volver a empezar con la primera parte de nuevo de la invasión bueno mentira ha sido algo nuevo quiero que el siguiente juego sea terror en las profundidades definitivamente porque así tendríamos distintos tipos de misiones algunas bajo el agua algunas sobre tierra y así a lo mejor recuperar la excusa de tener que investigar no como en este juego que investigas armaduras y las armaduras no cambian el efecto físicamente quiero que de verdad el juego tenga una excusa para tener que volver a hacer investigaciones porque si estamos ya con armas alienígenas chetas de que de repente tener que investigar para subir el daño va a quedar muy falso las unidades que atravesan esta entrada tienen 50 esquivar 50 esquivar solamente es una ronda pero no está nada mal uuuh la primera unidad que atravesa este acceso inflige más 3 de daño durante la entrada que pasa que Cephir durante la entrada aparte no ha saltado nunca por ninguna ventana siempre hay una primera vez para todo durante la entrada no dispara técnicamente cuenta como ataque de después me parece así que eso vamos para allá digo no me han dado la opción de renovar nunca vamos a estar marcadas pero bueno que tenemos por aquí a los acólitos en dos hostias yo creo que me los puedo cargar fácilmente y este está detrás de una cobertura completa creo que iré a por él esclavo está un poco alerta esta gente no les hemos pillado un poco empanaos son psiónicos no deberían habernos visto venir un tío muerto es un tío muerto claro que por supuesto podría haber quitado ah que estoy predicando con el ejemplo pijo tenía que haber escogido a alguien con más vida solamente era el primero el que recibía ese ataque no importa a veces me olvido si puedo matar ese también otro muerto casi dos muertos no te has puesto en el mejor sitio del mundo ponte detrás por favor para meter las hostias detrás de la cobertura quién quiere huir y qué orden tenemos lo bueno de cfri es que el daño garantizado las collejas lo malo es salir de ciertas situaciones este es el tonto que está envenenado perfecto el número 2 está fuera de juego dónde está el número 3 el de dentro el de dentro de una hostia no lo mato me parece que el número 3 es muy probable que huya voy a ir a por el número 6 y ya está que es el que he dejado calentito y es un acólito es de los que más problemas me pueden dar ahora dónde me voy aquí hay una cobertura completa al lado de un esclavo tengo que ir con chero va por ese esclavo y no sé si llego sin correr esto es un barril explosivo a que sí daños colaterales entonces huyamos aquí esta es mejor cobertura aunque sea colito espero que huya entonces puede que al verme tan cerca vaya por mí no se tira no puedo matarle no puedo no veo ese barril explosivo vaya lo malo es que sí que llegaba sin correr a pegarle a este esclavo así que escudo para chero por ahora podemos seguir huyendo como un valiente con cefir así que y creo que me disparen a mí así que lo he descarado quiero esas cargas creo que ya tengo 5 detenidos ¿no? por si acaso detendré a uno más pero ya no tengo por qué preocuparme una vez que he detenido a 5 personas los demás si se mueren es una lástima pero adiós esto para empezar abrazo no es mala combinación la que tenemos ahora mismo un poco defensiva todavía no tenemos mucho daño ahí está el escudo cinético pero es bastante segurilla ehm terminal 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 ¿quién está en el número 3? esos dos va a ser difícil evitar que escapen lo cual me va a dificultar el siguiente encuentro podría ir a por el número 5 tal vez cefir ¿tú llegas? tú corres mucho espero que llegues pero los alcanzo y tú los derribas oh oh ah no espera oh vaya por dios quería pegarle una colleja al número 5 pensaba que llegaba así que como no llego a lo mejor la un le puedo disparar con la otra van a huir me quedaré cerca tan rápido como puedo pero no demasiado cerca a ver si entre todos podemos con el número 5 y solo se escapa uno oh bonito porque lo marcamos ay dios te había olvidado a ti hola ay no me sueltes al lo puedo stunear aún así pues no me lo sueltes jo vale ese se va este acólito está garantizado que lo pillo está marcado creo que no sería muy ridículo hacer esta colleja de 4 veis lo cheta que está cefir al principio hay enemigos que tienen 4 de vida y el mínimo de daño son 4 está bastante rotita no me he fijado en el orden de las cosas igual tiene uno de vida lo podemos matar pensaba que es que era este acólito pensaba que ese acólito pues estaba mirando la línea temporal que este era este porque antes era el 3 claro ya no es el 3 es el pasado los turnos y las cosas se han cometido errores ok vamos a no hacer eso sabes la serpiente se encarga tú ponte a correr como un mamarracho cambio de posición no quiero gastar esta carga reduciendo perfil bueno pues vamos a echarte la culpa a ti de todo y ya está acólito joder qué diferencia con la última misión a que si no tiene nada que ver cuidado estáis llegando a un laberinto de contenedores la progenia intentará perderos allí o tenderos una emboscada o ambas tened cuidado o tirarnos peces a la cara la última unidad queda marcada la médico lo lamento mucho pero es el orden de las cosas entrar delante del escudo es un poco suicida pero es que así puedo eliminar a una persona con media vida automático me gusta esa forma de hacer las cosas y a quien no le guste que se juega lo peor que puede pasar es que muramos todos bien quién tiene cara de importante aunque no creo que podamos quién tiene cara de querer huir ese esclavo podría ir lo único que no me puedo librar es de la gente roja claro antes de que nos disparen es lo malo ese acólito parece difícil dispararle a por él podríamos tirar la falange pero solamente hay un tío que nos va a disparar si le matamos muerto queda muerto queda además ese esclavo podemos garantizar su muerte con 100% aunque no parezca que esté muerto lo está y ahora podemos disparar a ti con un 41% qué triste ¿no? pero es que los demás están ya nos hemos encargado oh bueno un rozado no hay tanta gente podría ser peor pero van a intentar huir ahí ese es el objetivo si huyen 4 o más supongo que con 4 basta fallamos y eso es malo ok quién tú no quieres irte eso está bien tú tampoco quieres irte eso está bien esto está bien también si lo podemos explotar ninguno de los primeros quiere huir el problema es que es daño que me parece que nos vamos a llevar a no ser que escudo te toca y puedo pegarle a estos dos probablemente con un mismo golpe del escudo bueno tú conmigo le podría haber capturado eh daños colaterales este va a huir este está muerto este sitio es más seguro de lo que parece por si acaso me pondré un poco más atrás aunque solamente sea cobertura parcial bien 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 llegamos con movimiento azul espero que de verdad le pueda pegar a estos dos o incluso a estos dos casi mejor el escudo va a ser para mí de nuevo ahora mismo es el que más se envalentona y no puede salir huyendo ah decisiones esa captura está garantizada básicamente así que dispararme por favor y ponedos al lado del explosivo ponedos al lado del explosivo eso no es disparar mi escudo no le hace nada que al lado de los explosivos a mierda las coberturas no sirven ah tonto muerto vale quién quiere explotar quién quiere jugar con las granadas y los explosivos porque esto va a ser divertido para todos los involucrados granada de fragmentación granada de fragmentación un tonto muerto no huye a ninguna parte y el número 3 está pidiendo por favor agárrame quién es el número 2 un esclavo a quién le importa me disparará pero está cerca de Cheru así confío en su buen juicio si todo estaba calculado maldita sea ese no es Cheru ese no es Cheru no le hagas crítico tengo el botiquín todavía que sí te he puesto un nano botiquín que te debería curar 5 puede que 6 de vida y justo con 2 no son heridas graves todavía todavía puedes aguantar más dolor claro que hay gente que te podría disparar te curaré o mira puedo tirar en capacitación a todos pero me voy a quedar sin disparar nadie me dispara mis escudos macho se han vuelto listos de repente aquí no vemos una mierda pero si pongo una guardia a lo mejor alguien quiere pasar por aquí merece la pena casi debería cambiar de posición por qué no aunque esta está marcada tampoco la quiero sacar a sitios muy locos costura completa macho les ha dado por ir a por ella será que va de rojo son como los toros que ven algo rojo que se mueve y tienen que ir a por ello ok nano botiquín que esto no gaste turnos está cheto pero ea quién soy yo para juzgar a las decisiones de esto Cheru va tú antes que el acólito lo cual me parece correcto así que si me pongo en la altura deberían tener menos porcentaje de acertarme no aunque conociendo a este juego fíate tú de los porcentajes y eso bien podemos fastidiar al acólito tendríamos que pasar por el fuego a lo mejor pero escudo para pues no vemos a quién deberíamos ver para torque que no le quiten el agarre ah fuego aquí por caso aquí no hay fuego aparentemente ok eso no vale Cheru a muchas veces se le joden las animaciones y se te transporta por la vida lo cual no es bueno tío Cheru déjate esas cosas por cierto a veces terminamos algún turno en altura digamos encima de una de estas cajas de esa altura y claro que no se ha quemado si se te ha transportado el desgraciado y luego en la siguiente entrada de la puerta aparecen flotando en el aire macho el juego tiene muchos fallos de ese estilo pero no me acuerdo cuánta gente he capturado así que a ti te capturo también y ya está no te importa ¿no? no debería acercarme a ese explosivo pero bueno Cheru quieres teletransportarte más porque yo creo que con una carga que no tienes capturarías a ese vaya no tienes esa carga desde aquí podría ser buen ángulo a lo mejor si le disparo y tal que no se diga hay que acertar pero bueno hasta luego ese se va naranja y azul naranja y azul de qué coño estás hablando ah ah escudo para siempre ahora sí que ya era hora que alguien disparara al del escudo macho más descaro no lo puedo llevar incluso me teletransporto por la vida para que os inquiete un poco más no se ha ido porque ha gastado el primer movimiento en menos de lo que yo creo que podía moverse ahora me he puesto lejos de cojones vamos a llegar hasta allí mañana menos mal que hay más gente si se escapa uno tampoco pasa nada está dentro de lo que cabe esperar no me van a disparar es tontería tirarme escudos así que atacaré por aquí más cerca de ese macho deja de hacer eso eres inquietante y si veo que no puedo hacerle un tirón de lengua como puede que no como podía pasar que no iba a poder aunque aquí sí que voy a poder le puedo pasar un turno con esta alguien tío no lo ves de verdad que no lo ves pero qué mierda joder esto te quita más visión de lo que esperaba bastante no tiene importancia tengo la cooperación pero no tengo cargas las he gastado y aquí ni siquiera le voy a estar va a huir tío deja de hacer eso eres muy inquietante por suerte tengo otra guardia a ver si se mete dentro de una de las dos oye 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 gracias mira además tengo las balas inconscientes guay más capturas gratis la opuesto a la gente que no dispara nunca nadie cefir heridas modeladas para empezar acostúmbrate un cura sana de emergencia y se pasa ahora con heridas modeladas creo que a veces pueden conseguir cicatrices lo cual no me conviene no he fijado cuánto se capturó al final pero bueno Kelly Bradford necesito mejores candidatos no te parecen ver unos candidatos de XCOM bien curtidos pues hubiera sido una idea cojones son perfectos pero los agentes de recuperación no están librando una guerra su deber es mantener la paz para todos así que la tía que se pone a pegarle patas en la cabeza a la gente te parece una mejor idea o la de la escopeta o el mutón y esperas que unos soldados de XCOM depositen su confianza en coleguitas de otro planeta claro John ya me cuesta liderar a los que eran mis enemigos pero necesito candidatos que acepten que el mundo está cambiando o sea he mandado créditos no necesitaba créditos pero bueno la progenie buscaba activos de mucho valor a que se debe esa repentina necesidad de financiación odian a los híbridos lo que parece un buen motivo para matar a la alcaldesa que hay de los medios con las capacidades iónicas podrían acceder al mejor infiltrado uno de los guardaespaldas de la alcaldesa Nightingale con que vendían peces para conseguir dinero eh lo sabía malditos peces ascensos para todos los sin duda me hace preguntarme si la comisaría 31 sabe hacer su trabajo es una declaración muy seria roger solo digo que las cosas no eran así antes cuando al caudón mantenía la paz los mercenarios son malos policías todo el mundo lo sabe puede que sí pero al menos había paz las creo que esos dos deben ser los que han estado hablando pero el el grupo ese las grabaciones de la radio son las mismas en los distintos idiomas el grupo ese se llamaba distinto no al caudón no recuerdo el nombre ahora pero estoy seguro que se llamaba distinto eh oh no cobra mucho salvaguardia proporciona uno de blindaje a la unidad protegida eso no está mal el blindaje es menos daño en el futuro y voy a llevar a gente un poco suicida y curarse por completo al final de cada encuentro está bien pero usualmente terminal suele estar más atrás de los demás juega dándole turnos a los aliados y que los aliados se encarguen y ella curando a la gente desde lejos usualmente cobra poco así que blindaje felicidades serpiente oh escupir veneno hace un charco de veneno en la zona donde tira el veneno y envenena a la gente pero también a la persona a la que apunte le hace un poco de daño creo recordar que son 3 de daño a lo mejor es daño garantizado también y es veneno para los demás y para el mismo y el veneno creo que hace mínimo de daño 2 en el primer turno del enemigo y actúa en el turno del enemigo así que puedes llegar a quitar técnicamente 5 de daño no está nada mal vale, tenemos por fin las escopetas joder, juraría que ha tardado esto un huevo quiero los equipos de campo expertos y necesitamos probablemente cambiar el entrenamiento todavía no está disponible hay que meter a axioma ahí pero ya mientras tanto tenemos las escopetas ni siquiera se la puedo poner a godmother definitivamente me acuerdo de vuestros nombres una cosa y esto sí que es lo que menos me gusta de este juego godmother ¿dónde estás? aquí mirar la escopeta mejora da no la he comprado mirar la escopeta mejorada es, es, es igual es, es, es igual lo único que sube más uno de daño eso me fastidia un poco bastante para uno de daño 155 y no cambia el diseño yo quiero que cambie el diseño y si les puede dar, yo que sé, un poco más de crítico o penetración de armadura aunque sea la tercera variante no sé aunque puede ser porque la tercera variante no la he tenido nunca una cosa con la que podría gastar mi dinero y va a ser una cosa un poco tonta pero es una salvaguarda puedo comprar un segundo androide puedes tener un máximo de dos androides y eventualmente lo voy a tener que comprar así que como ahora mismo tampoco tengo mucho más en lo que gastarme el dinero puedes tener a dos androides por si te hieren a dos soldados por cierto, uno se llama golpe y el otro aporo golpe si te llegan a dos soldados en la misión puedes traer hasta dos androides así que si ocurre una desgracia muy grande, muy grande, muy grande estaría bien tenerlos lo mejor sería no tener que utilizarlos pero easy, sí estamos haciendo equipos de campo guay, ¿no? tres turnos con personaje metido vale entendido en varias ocasiones la progenia ha desaparecido sin dejar rastro cuando los perseguíamos averiguad cómo hacen ese truco de magia la tercera variante al menos en dificultad normal titula armadura bueno pero no cambia de forma quiero que cambien de forma necesitamos un equipo de rango 3 vale, aún no puedo hacer esto me gustaría vamos a necesitar mucho el erio en el futuro cercano porque 65 de información son 65 de información y eso me gusta hagámoslo a recoger la basura que alguien se ha dejado tirada por ahí odio que eso aparezca en amarillo no me he dejado nada por hacer, ¿verdad? no, está todo guay está todo hecho todo fantástico vamos para allá a lo mejor tenía información para haber puesto alguna cosa aquí la sacra estaba a punto de abrir un portal bajo nuestras calles imagínate por funesto que sea no olvidemos las mentiras que contaron sobre la disipación tienes razón, Glorgo, eso fue despreciable es importante entender su atractivo, Roger para alguien que se siente enfermo quizá rechazado la promesa de una cura es una gran motivación pero poner en peligro a tantos para salvarte tú efectivamente tal es la naturaleza insidiosa de la espira sacra están hablando de la espira sacra ahora de lo que ha pasado después de que nos libráramos de ella nada, supuestamente la disipación sigue existiendo pero las mentiras eran que podían curarlas así que no hemos solucionado realmente nada a lo mejor la disipación esa tendrá algo de importancia en algún momento en el futuro juegos o algo así bueno 1 en movilidad y 15 en esquivar ah, te hice tu entrenamiento guay, ¿no? tú deja de renkear, por dios y luego te subiré esas 2 de vida ya que estamos, te termino de entrenar y en el ensamblaje me gustaría llevar a Godmother tengo una mirilla láser y tengo la escopeta mejorada ¿quién se queda fuera? ¿quién se queda fuera? ¿cómo va a ser la siguiente misión? esperar tenemos la misión de bajar el tiempo de la misión importante aunque también puedo hacer una supervisión va a bajar 2 puntos a ver, esto se buguea siempre, ah, vale 3 no sé si me han llegado a decir esto en algún momento, por cierto esto me lo dijeron cuando jugué yo mi propia partida a lo mejor ahora como ya he visto ese mensaje de tutorial lo obvian pero ahora las misiones a las que no vaya suben 3 puntos, no 2 eso ha cambiado de agitación a excepción del punto de pesca este extraño podríamos hacer la misión de que esta misión se haga más rápido pero por otra parte a lo mejor esta vez quiero tomarme un poco más de tiempo para mejorar armas y eso porque fuimos muy poco preparados a la última misión tenemos para reducir la anarquía en la ciudad si sube o sea que eso no me preocuparía tanto problema esto va a subir a nivel 5 como no vayamos esta sube a nivel 5 como no vayamos esta me da un poco más igual aquí hay un objeto, ¿qué tenemos? ajá ahora empezamos a partir de el segundo grupo al que te enfrentas puedes encontrar armas épicas hay 8, quiero decir, armas épicas, no me acuerdo por cierto, hay armas épicas de todos los tipos que tienen cosas especiales excepto puños eso no existe 2 de agitación me gustaría a ver, es imposible que podamos evitar que el campo de pesca que el punto de pesca por mucha supervisión que le pongamos va a llegar al máximo la anarquía va a subir queramos o no así que lo inteligente es hacer una de estas dos y tirar la supervisión en la que no hagamos luego cuando suba la anarquía utilicemos el bajar anarquía esto de bajar anarquía, reduce la anarquía aquí te lo explican en 1, 2 o 3 depende de los niveles de todos los distritos si todos los distritos están a nivel 1 baja 1 de anarquía si todos todos están a nivel 2 baja 2 si todos todos están a nivel 3 baja 3 de anarquía no es muy necesario usarlo muy a menudo pero en esta ocasión sí habrá que usarlo porque creo que no voy a hacer esto quiero ser subfusil épico así que es lo que voy a hacer sabiendo eso cuántas no puedo ver aquí cuántas infiltraciones son los esclavos obtienen un aumento de PS sin embargo los esclavos solamente tenían 4 de vida no es un mal evento negro de estos eventos oscuros vale sabiendo ya lo que vamos a hacer hay gente que ha dicho que la serpiente fuera la serpiente es un buen daño garantizado ahora mismo estaba pensando un poco una locura quitarme a los escudos no han sido tan útiles qué es lo peor que puede pasar dejarme probar si no está en el ensamblaje puede volver rápidamente a la misión si me arrepiento lo puedo volver a cambiar pero voy a poner arma épica evidentemente eso fuera va a subir a nivel 3 qué le vamos a hacer pero se va a quedar todo esto se va a quedar a 0 esto a 3 esto a 3 esto ya estaba a 3 esto al máximo pero bajaremos anarquía en el siguiente turno y ya está y luego ya nos las apañaremos siempre podemos hacer una cuarentena en alguna parte si vemos que algo va a subir cuarentena y fin la anarquía debería estar en un estado manejable vamos para allá aunque lo primero es lo primero el principal objetivo de recuperación es recuperar material peligroso de todos aquellos que abogen por arruinar el bienestar en ocasiones eso significa tener que confiscar un arma muy potente a alguien que no dudará en usarla contra vosotros a Zephyr la tengo que entrenar a Zephyr la tengo que entrenar eso es cierto también la sacaré en breves pero ahora mismo tenemos que esperar dos turnos mínimo y cuando digo dos turnos quiero decir cuatro turnos porque ya que estoy voy a entrenar al puños para que pierda su para que recupere su velocidad y después que gane dos de vida y entonces ya sacaré a Zephyr y si conseguimos que mientras tanto llegue a nivel 3 supongamos pues ya le entreno en vida y en su primera ventaja guay de entrenamiento así que por ahora por ahora no está muriendo demasiado aunque ha habido un par de momentos que le han quitado media vida ha sido un solo toque que han sido un poco peligrosos Godmother dejemos objetos disponibles de todo el mundo escopeta ya está mejorada mi glaso superior protección adicional he pensado que a ti te viene mejor esquivar y la serpiente ya esquiva de por sí no tanto como con el objeto pero algo es algo y tú vas a ir más de cerca quieres una tarjeta de acceso no veo por qué no aunque terminal puede abrir las puertas de las tarjetas de acceso pero por qué no repartamos tú cuando has robado un botiquín qué haces con eso suelta eso cuando has cogido un botiquín estúpido robot botiquín para ti ya que lo tenemos tengo dos ok a ti no te hace falta botiquín tal tal tengo algo más que poner la verdad es que no no hay mucho donde elegir y esta escopeta ojalá mejorará de estilo luego habrá que pensar a quién le ponemos la escopeta mejor el subfusil mejorado es que justo terminal y torque no atacan demasiado pero alguien habrá que ponérselo no tengo a nadie más que use subfusil por ahora creo que no pero bueno luego habrá que pensar a quién le ponemos el subfusil guay cuando lo consigamos que para eso hay que cogerlo solo es una entrada así que no importa vamos para allá vamos a ir a lo más violento que podamos si agarro al que tiene el arma los enemigos de la zona tienen un arma especial terminal sin locura dispara ya pero a veces le damos turnos a los aliados para que hagan otras cosas es bueno poner nanobotiquines a todos da inmunidad al veneno esa es otra no le pongo a la curandera porque en todo caso se puede curar yo que sé creo que le quita eso el veneno también pero sí lo que sí que voy a hacer a lo mejor es comprar nanobotiquines para los robots si los robots por el motivo que sea los robots solamente aparecen si es una partida con más de un encuentro y en uno de los encuentros antes del siguiente te matan a alguien entonces el robot bueno te matan tienes que estabilizarlo y todo el rollo entonces en el siguiente encuentro entra el robot en su lugar si ese robot tiene nanobotiquín siempre puede ayudar a algún aliado humano que no me gustaría que reciban heridas graves todas las unidades suman más 3 de movilidad esto es magnífico para Zephyr Godmother serpiente y terminal vamos para allá quién tenemos aquí matón no te veo qué aspecto tienes soldado nigromante interesante esclavo ahora sí tienen más vida dos más de vida supongo que el evento oscuro entonces no estaba en efecto todavía ahora los esclavos va a ser un poco más cansino matarlos y cuando digo un poco digo bastante quién es el que está alerta un esclavo pueden encargarse los demás de él yo voy a ir creo que voy a hacer una cosa voy a utilizar a esta más a Zephyr joder a la serpiente para tirarle veneno al nigromante a lo mejor me lo puedo dejar blandito los otros dos tienen que matar al que está en alerta con suerte 69 guay golpe alfa si cuela cuela oh wow veneno al nigromante por favor que técnicamente son 5 de daño dos más cuando le toque cobrar a él y tú al que tengas más posibilidad de acertar y ya está repartimos daño un poco bien no tan bien no se muere en su primer turno todavía tengo que gastar otro ataque lástima todos resguardados ahí está nuestro objetivo porque eres una serpiente no te tocaba aparecer a ti pero esa tiene el arma no sé si intentará huir no veo que tengan salida pero son unos cuantos enemigos yo puedo intentar una tontería puedo pegar con Zephyr utilizar a Godmother y volverle a pasar el turno a Zephyr es daño garantizado y mato a esta serpiente sin duda o si la aturdo no es un problema puedo empezar a ir a por las dos y a por el nivel a por el 3, 4, 5 y 6 que clase de orden es este el nigromante lastima que no esté muerto es que el capullo se ha quedado con poquito de vida creo que voy a hacer una cosa distinta le voy a pasar el turno a a la otra a la médico que puede regalar un turno de todas maneras ventilación esto es lo de romper coberturas que no pega al enemigo ¿verdad? a ver no pone que no le vaya a dar al enemigo pero yo creo que no le da al enemigo si es imposible que le quite toda esta vida no le pega al enemigo le quita su cobertura no quiero eso trabajo en equipo terminal ese nigromante que se ha quedado con uno de vida más me fastidia sobremanera tenemos crítico mejorado ¿verdad? podríamos fastidiar al número 9 definitivamente al número 8 podría venir para acá e intentar hacer un cono tal vez ahora estamos en un sitio malísimo malísimo pero bueno tenemos unos botiquines por el día que ruptura es daño garantizado yo creo que es coberturas nada más si veo que tal puedo experimentarlo has fallado los dos esperaba que a uno de los dos por lo menos le hicieras algo eso me fastidia bastante la idea estoy en muy mal sitio pero ja vale vosotros dos por favor estaros quietecitos un rato vamos a hacer una cosa Zephyr le vas a pegar a número 5 creo a quien llegues quien llegas si le pego al nigromante aseguro un poco pero estoy sin cobertura bueno puedo moverme vamos a asegurar y vuélvete no demasiado lejos aparentemente y ahora que hemos dejado hueco ahí podemos hacer esto envenenados perfecto y algo triturados si hay una cobertura en el cono no funciona pues entonces de que sentido no comprendo los conos au por la progenie no es para tanto voy a tener que centrarme en el reptil de todas maneras eh ¿quien quiere un abrazo? tú quieres un abrazo estás envenenado de todas maneras vamos a tirar esto voy a decir para buscar pixel siempre hay un pixel aquí granada de fragmentación escupir veneno termina mi turno interesante creo que no termina mi turno lo que no estoy es seguro pero sigamos repartiendo veneno puede que sientas un pinchazo y quiero agarrar al soldado espero que no termine el turno gracias a dios aquí te pones si termina el turno un movimiento o no pero es que a veces es mentira entonces no me fío ¿no ves al soldado número 2? estaba suponiendo que ibas a ver al soldado número 2 porque 2 y 3 tienen a Cephyr aquí con poca vida y eso es malo quería haber eliminado de la ecuación al número 2 creo que va a tener que ir a por el 3 el 4 está fuera de juego por suerte ea habrá que depender un poco de la suerte número 2 no dispares a Cephyr gracias y si te quedas al lado de mí o que te de un abrazo ouch y eso que se esquivó vale hay que empezar ya por el reptil ese ya puedo pasar por el veneno o me voy a infectar parece que no me voy a infectar están todos con 3 de vida y el veneno solo quita 2 es que manda cojones eh quiero ese arma y no lo puedo evitar ah es verdad como llego botiquín puedo pasar por el veneno que me hace inmune al veneno el botiquín por algún motivo ahora vamos a repartir collejas y por suerte aunque lo hayas gastado sigue funcionando ¿quién es el número 3? tú eres el número 3 3 de vida pero sabemos que si no lo mato yo lo mata el veneno así que se ha quedado uno de vida esto me lo ha spoileado pero está muerto en realidad está muerto alguien necesita curas ¿nadie? ¿no? perfecto pues a que tenga más porcentaje podría haber ido a correr pero esta no tiene botiquín tontos con uno de vida te lo puedes creer mira que vais a hacer au ella nos da fuerza inténtalo si quieres pero ¿cuándo ha perdido terminal tanta vida? así que la podía haber curado a ella ¿tú quieres tener movimiento? yo creo que no la otra está más cerca del otro pues a ti aunque daba igual es sometido al objetivo deja a mi serpiente gracias es sometido al objetivo no me he dado cuenta que terminal tenía menos vida pero bueno no ha pasado nada de lidas leves solo he capturado ¿como? solo he capturado a los dos últimos ¿no he capturado a nadie más? pensaba que sí bueno lo importante es que cefir ha participado en dos misiones y si mis cálculos no fallan tiene que subir de nivel ah mira pues me lo han dado la la... esta la información ascensos la comisaria 31 ha identificado a radicales psionicos como los responsables del ataque de anoche en Highland Square la comisaria Maluf ha propuesto establecer un registro de residentes psionicos el registro tendría un efecto disuasorio en un delito invisible todos deben ser responsables pero algunos residentes creen que esta propuesta invade su privacidad y supone un ataque a los derechos civiles yo llevo mi atenuador sin quejarme ¿por qué deberían castigarme por las acciones de otros? seguiremos informando Meliodas informando para el canal 37 los psionicos tienen que llevar atenuadores me he saltado de novela así ya siempre se me olvida es parar por supuesto que es parar es una templario quiera que no es templario tiene parar las balas solamente la primera acción pero tiene parar aunque no es psionico ahora es con alguna cosa de los guantes imanes supongamos y ya está pero parar viene bien lo que pasa es que choca un poco con el escudo porque hacen lo mismo pero no los saqueadores han venido y tengo dios mio tengo que gastar esa información que he hecho que no la he gastado menos mal que no ha llegado el viernes ojo esto puede ocurrir alguna vez y los distritos están muy bien pero oye no tenía un distrito gratuito que poner no lo llega a investigar a que no es te pueden dar las armas épicas en el propio mercado negro así que las armas épicas por cierto simplemente tienen habilidades secundarias ahora sí que me viene bien que venga el tonto de del escudo su pistola puede que haga algo de daño solamente puede mientras tanto no me vendría del todo mal ninguna de estas dos cosas el mapa no sé qué coño significa esto quiere decir las últimas misiones que han cambiado a lo mejor esto significa las últimas misiones que han cambiado pero en las situaciones no sube nada ¿no? bueno tengo 45 ahora sí que no puedo mejorar nada de nada una lástima pero esa pistola es buena también me interesaría a lo mejor mejorar las pistolas ahora porque las armas épicas no tienen más daño que las armas normales tienen el mismo daño que las armas normales y según la subace nivel van a tener el daño del arma que el nivel que tenga lo que ocurre es que tienen habilidades especiales tienen habilidades eso es lo distinto y esta tenía disparo en abanico que si no recuerdo mal es disparar tres veces puede ser al mismo objetivo era una técnica de los francotiradores que iban a pistolas en el XCOM 2 si no recuerdo mal luego ya lo veremos pero bueno es una cosa que tenemos y... y dentro de un turno oye ¿qué operación especial estás haciendo? estábamos haciendo el equipo de campo gratis entendido y justo dentro de un turno vamos a poder crear un equipo de campo super guay de nivel 3 y eso me interesa porque justo voy a poder hacer la dragnet lástima que no sea en este turno la dragnet te permite hacer así quiero las dos ventajas azules pam pam ya está en realidad no coge solamente un porcentaje espera ¿y esto sí que va a subir? si no lo hago prefiero los créditos ahora mismo hay nuevas cosas que tengo que comprar y 95 del erio no es todo lo malo bien, hoy hay muchas cosas que hacer el consejo ha debatido hoy a puerta cerrada la propuesta de un registro siónico cientos de manifestantes se han concentrado ante el ayuntamiento no se les puede tratar como criminales solo por ser diferentes la comisaría 31 insiste en que el registro sería beneficioso para todos los ciudadanos nuestra prioridad es la seguridad pública cuando no se tiene nada que ocultar no hay de que preocuparse canal 37 informa Beliodas tenemos una mejora gratis aquí está calentita la situación los viernes va a subir dentro de dos días bajaría en uno o en dos incluso creo que era en dos la agitación del distrito este distrito lo podríamos medio controlar de forma pasiva aún así va a estar la cosa un poco complicada por no hacer es un poco más difícil manejar la agitación de la gente cuando no tienes cuando no tienes esto cuando no haces las misiones de que hacer la misión importante sea más rápida entonces tengo dos opciones balas trazadores en munición perforante vale no me importa muchísimo esa 45 del erio 2 e información esta me parece mejor pero va a bajar la agitación de todas formas aquí una de las dos se va a poner al máximo haga lo que haga mentira tengo cuarentena voy a hacer esta voy a hacer esta me interesa más y tengo el cuerpo especial de hitos graves para bajar esta agitación esta anarquía así que todo va bien se me había olvidado mis ventajas esto va a quedarse en rojo no hay nada que hacer vamos a tener dos de agitación en la ciudad cuando queramos hacer esta misión de todas formas dentro de cinco turnos como el resto parece que están controlados lo puedo ir bajando poco a poco usualmente como hago las misiones de velocidad ya podría haber tenido acceso a esta misión y la anarquía no hubiera subido a lo mejor pero bueno ahora voy a hacer la sesión de planificación qué ocurre bueno no sé si lo habéis visto he utilizado el distrito gratis para ponerlo a nivel 3 ahora puedo hacer en la siguiente mañana será en el día del juego hacer el dragnet para llevarme más beneficios y esto quieras que no va sumando va sumando va sumando y como puedes hacer técnicamente las dos azules vamos a dejar de tener tanta falta de recursos y eso está muy bien los recursos no van a ser un gran problema a partir de ahora a partir de ya los recursos van a dejar de ser un gran problema ahora lo que necesito es un poco de información más para y aquí me van a dar información para subir una tecnológica creo que es a nivel 2 no tengo ninguna tecnológica a nivel 2 y eso significa una ventaja nueva aquí que me interesa mientras tanto tenemos que hacer alguna investigación más ocurre que ha vuelto al equipo gente ha vuelto al equipo gente ha vuelto el psionico berge lo llevamos sin utilizar una barbaridad pero es que no era útil contra los robots pero ya no hay robots así que debería volver al equipo pero quien se queda fuera sacaría a Zephyr pero a Zephyr lo voy a dejar en el ensamblaje por cierto hay que investigar algo del ensamblaje nuevo vamos a meter a Berge para empezar el ensamblaje voy a poner a Zephyr ya lo hemos visto un poco ya se ha entretenido aunque ahora ha conseguido una habilidad muy buena que es tener mejores escudos y eso o sea poder hacer reflejar las balas cuando le disparan una vez por combate por supuesto no sé si no sería mucho han empezado a desbloquear cosas aquí operaciones especiales mejoradas permite que dos agentes sean asignados a las labores especiales de combate como ya spoileé si no pongas ningún proyecto ya los veré no te preocupes juego tenemos un máximo de ocho soldados ahora tenemos siete lo cual nos da para rellenar todos los huecos cuando tengamos ocho hay alguna persona que se va a tener que quedar haciendo ni el huevo pero si ponemos pero me van a dejar mejorar para tener dos huecos en los entrenamientos si puedo mejorar los entrenamientos me interesaría pero esto son las investigaciones de los equipos de campo los equipos de campo no los voy a mejorar tener a dos personas por ahí zurriendo no me interesa tanto que tener a dos personas entrenando o dos personas incluso aquí aunque si quiero elegir alguna será el entrenamiento que todavía no puedo hacerlo así que para eso necesito un equipo de campo de nivel 3 en alguna otra cosa no me acuerdo puedo investigar las armas ya que tenemos una pistola y su fusil mejorados podríamos mejorarlos o hay una cosa que quiero bastante temprano y es esto explosivos de entrada y equipo táctico de entrada hay muchas decisiones tácticas que no estamos utilizando al entrar en los sitios y estas cosas son útiles y tardan poquito tiempo en investigarse así que voy a investigar armas o sea voy a investigar estas dos y luego ya me voy a tirar a pistolas y sus fusiles seguramente es por sus fusiles que hay más gente que los usa y por lo menos mejorar las armas un rango pero estas dos cosas van a ser útiles el equipo de las pilas sacra y el equipo incendio de las pilas sacra creo que podemos ignorarlo por lo menos momentáneamente porque son cosas que pueden darnos como recompensa de misión o como en el mercado negro ahí vamos a depender un poco de la suerte pero que yo sepa nunca me han dado ninguna de estas cosas como como recompensa en misiones y me gustaría poder entrar a una partida hacer pum ganada de humo y cosas así para que nos disparen menos porque a la gente le van a coger gusto a dispararnos al entrar bastante prontito bien y dos turnos tampoco es mucho justo cuando termine el entrenamiento puedo cambiar aquí mientras tanto vale creo que voy a sacar a la serpiente una temporada ya he estado participando un poquito vamos a recuperar a Cherub ¿Cherub ha hecho todos sus entrenamientos? un segundo no Cherub no ha hecho todos sus entrenamientos ¿la serpiente ha hecho todos sus entrenamientos? tampoco vaya por dios da igual vamos a seguir el orden voy a dejar acción que era el que estábamos con él ya puesto aunque aquí no aparece el icono acción por amor de dios no te me escapes voy a poner a la serpiente o voy a poner a la serpiente ahora este equipo no está mal tenemos un poco de todo ¿no es el equipo inicial? es el equipo inicial eh bueno pues los clásicos serpiente te toca a ver si fuera por mí una campaña de estas sin duda pero creo que como está la agitación un poquito subida voy a voy a poner a reducir la agitación podríamos llamar a Cheru Chechu y poner la voz del abuelo médico de familia pues por una parte no pero por otra parte sí pero hay mi Chechu mmm se me va a olvidar bastante es que me acuerdo del nombre normal que tiene pero puedo intentarlo no prometo que lo intentaré pero intentaré intentarlo eh vayamos a esta misión tiene bonitas recompensas y bajemos un poco la agitación porque están las cosas un poco los humos están un poco subidos vamos para allá no se me ha olvidado de hacer nada que no? ya veremos eh qué es lo peor que puede pasar señores todo disponible porque hemos hecho cambios en el equipo fusil de asalto épico no tenemos aunque tú eres el único que usas fusil de asalto sin contar a los robots que los robots en realidad pueden utilizar el arma que les apetezca pero pero bueno la escopeta mejorada con su mirilla está guay fusil de asalto no es mejorado no tenemos objetos casi tú no vas a esquivar mucho tu vida tú sí vas a necesitar esquivar tejido mecánico pistola brevedad interminable 5 de cargador tiene más cargador no, no tiene más cargador literalmente son las mismas estadísticas sin embargo esto hace disparo en abanico que disparo en abanico tres veces contra el mismo objetivo lo que creía recordar y definitivamente recordaba carga explosiva porque vas a venir en primer lugar no está mal nano botiquín para todo el mundo que podamos y la granada se la voy a poner a otra gente a ti la escopeta no tenemos especial verdad y el subfusil aunque me tengo que lo vayamos a usar poco a ti es el sistema de puntería ya decía yo que teníamos algo más constante osca no hemos visto que hace el arma lluvia de balas lluvia de balas no es disparo garantizado porque eso me gusta lluvia de gal le han cambiado el icono sin embargo con XCOM 2 lluvia de balas que bueno si es una lluvia de balas pero vale gasta tres de munición o mucha munición pero es disparo garantizado si bien magnífico eso está bien está bastante bien no está mejorado o sea que va a quitar a lo mejor tres de daño pero es un disparo garantizado todo lo que sea disparo garantizado está bien siempre me gusta saber que mis ataques van a hacer daño y además tenemos granadas una por lo menos berge no te he puesto nada de nada de nada quieres una granada te puedo poner un botiquín pero es que está un poco triste ver que no te no pero bueno con el botiquín te vale tío tú usas poderes mentales y no vas a ir tan cerca de la acción ahora tengo tres creo sin riesgo muy grande a equivocarme que se están duplicando mis botiquines no sé por qué pero esto ya es una sospecha que tenía cuando jugué mi propia partida y por sospecha quiero decir que tenía 121 botiquines cuando terminé o algo así o 40 y pico o una barbaridad compraste 3 antes ya 1, 2 y 3 y sin embargo tengo otros 2 más en la siguiente misión creo que voy a tener otros 3 más y así se están mágicamente estamos fabricando botiquines no sé de dónde ni de cómo a lo mejor es que si no los gasto en la misión me los suman o algo así raro el juego está haciendo algo raro con esos botiquines creo que si no los uso en la misión luego me los añade a la cuenta o algo así cuando los traemos de vuelta o algo extraño estamos fabricando botiquines literalmente de nuestro ojete puede que haya algún algún mod si no lo hay ya que solucione eso es un regalo de XCOM déjalo mira sería la primera vez que nos regalan algo pero pero sí creo que tenemos botiquines de los que deberíamos no me quejo no me he dejado ningún arma sin equipar verdad madre mía estoy paranoico vámonos para allá le podía haber puesto los botiquines ya a los robots total para si hay que usarlos cuántas infiltraciones son hay enemigos protegiendo contrabando requisadlo y largaos a un centro de estos turbios de terapia genética que deberían estar cerrados más difícil dañar un enemigo poca visibilidad los disparos son dos encuentros esta vez vale contra los enemigos aturden corre y disparar ojo esta es el 2 y esto es godmother corre y disparar con escopeta por favor vas a ver menos pero bueno te hace falta ver eres un escudo humano y después ver si después terminal y ya está todos ventanas así nos peleáis acólito tiene menos vida que antes o me lo parecía a mí matón soldado sicario y más matón y solamente un esclavo esta vez nadie está realmente alerta creo que voy a coger los porcentajes y ya está mira una pistola con forma cambiada no genérica lástima que tengan que ser épicas para que cambie la forma me hubiera molado que hubieran empezado con las armas que tienen ahora hubieran mejorado como algo así como las armas coil que había con los mods de long war y todo eso esto podría matar pero también podría no matar pero tenemos correr y disparar por supuesto ¿sabes qué? no te la juegues me hubiera gustado ese escopetazo pero ese tío es el objetivo ah ok este tío va a querer matar a ese tenemos un util solamente las armas especiales tienen un uso de sus ataques pero tres disparos contra alguien que porcentajes más tristes eh me parece que me lo voy a guardar hagamos un escudo cinético godmother va a irse por ahí a correr y disparar a alguien así que se toca y debería ir a por el matón ese la cometida pega 3 de daño garantizado magnífico ese esclavo me va a pegar pero bueno creo que pensaba que estaba después en otro lado hola ah bueno tengo puesta lo de esquivar la gente usualmente que va de cerca les pongo esquivar la gente que va de lejos les pongo más vida por si las moscas pasa algo bueno correr y disparar no hemos llegado a probarlo de quitar cobertura pero esta no va a ser la misión en la que lo pruebe me parece para empezar esta granada de fragmentación la voy a tirar ya está en buen sitio no tengo por qué guardarme la sigo sin comprender que sea gratis pero lo que me he quejado es sin ninguna cobertura para este correr y disparar hace falta hacer correr y disparar si quiera está aquí al lado y tengo escudo que es lo peor que puede pasar como estos porcentajes yo no los entiendo pero bueno 58 de crítico a ver si cuela más cerca de él no puedo estar gracias no hemos hecho el crítico aún así era un 58 lo cual en este juego es como 0% vale ahí está mi escudo y ahora a jugar con la mente de la gente que hace mucho que no lo hacemos vale 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 matón quiero que le pegues a ese sicario perdón locura de combate el enemigo te rodea a dónde mira la cámara no era eso lo que quería pero bueno por cierto tenemos ya el azote mental que quita 3 de vida a toda la gente que esté dentro de mi red pero vamos a ver si estuneamos a este a la cámara le gusta venirse para acá dos turnos magníficos todo su turno en realidad no son dos turnos son dos acciones que es lo máximo que puede ocurrir y lo mejor tenemos un golpe garantizado que por cierto tiene cooldown lluvia de balas no es de un solo uso es garantizado interesante alternativamente gasta muchas balas pero el enfrentamiento no tiene por qué durar mucho más ¿sabes a quién le voy a dar un turno extra? a Cherub está cargadito y puede hacer esto y ahora tenemos un golpe garantizado que puede matar luego le vuelve a tocar a Cherub lo inteligente sería ir a por el esclavo entonces si se da por balas vale perfecto ese tío está capturado y le vas a dar el escudo a Godmother por si acaso puede que no lo use pero por si acaso oye me falta uno de vida cuando lo he perdido por uno de vida no pasa nada a ver no tenemos cobertura esta vez entre nosotros menos mal será por la cobertura entonces sí que también podría haberlos capturado pero que les den algo habrán hecho bien todas no hay mucho que elegir el orden de siempre tira la renovación que me falta un puntito de vida y es literalmente gratis es esta sala yo creo que esta sala la hemos visitado ya muchas veces no? podríamos hacer falange o alternativamente podemos dispararle a este tío hay pocos agresivos luego la falange se volverá más útil para 3 de vida aunque tiene doble cobertura venga sí tiene dos tipos de formas de que le bajen la defensa el ataque que le hagamos dinamitero con dos de armadura y esto creo que es cobertura completa simplemente vayamos a por el acólito yo creo creo que le podemos matar ese 100% no lo entiendo pero si tú lo dices será verdad eso está muy lejos cogedlo y largaos me he dejado a la gente que corre en casa quién va a ir? godmother te ha tocado activo y bloqueo alerta cuando están alerta hacen una acción defensiva básicamente la gente que está en rojo cuando entramos nos dispara la gente que está en naranja cuando entramos van a hacer alguna cosa la gente que está en amarilla están empanados tienes un 38% contra este tío no lo dirás en serio quería descargarle quería haberle hecho el triple disparo pero el triple disparo va a tener un porcentaje del palo podemos intentar matar al matón el dinamitero me preocupa pero quiero ir a por este a ver vamos a hacer una cosa voy a pegarle con mis cero cargas a este matón todo es parte del plan posiblemente lo intentaré de nuevo y luego hacer así formar equipo podemos podemos venir nosotros para vamos a decir acá irse acercando poco a poco aunque no estoy cerca del enemigo el porcentaje va a ser una castaña pilonga de crítico bueno 56 ese crítico pero no se ha muerto aún así y yo volver a dar escudo esta vez a mí mismo blindaje activado y vamos a hacer el disparito piu 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 bueno qué munición ni qué munición pero bueno ahora creía a lo mejor que hubiera matado a este pero bueno qué le vamos a hacer con la escopeta tenía que haberme puesto más cerca igualmente aunque el crítico ha salido ya era cosa del daño arma objetivo en uso necesito ese arma para meterosla por el culo y darle vueltas me podéis hacer el favor de no hacer eso dinamitero puedes dispararle a ese para que quite la guardia aunque la guardia no creo que tenga mucho rango o alternativamente podría meterle la furia a este para que dispare a este con suerte pues no pues vale tengo que llegar a esa caja buen disparo estupor esto lo mataría en el turno siguiente cuando le suelte solamente ha gastado un turno no los dos lástima tengo dos cargas puedo hacer algo con ellas nadie necesita curación estamos todos guay godmother no le importaría pero voy a hacer otra cosa ese matón debería estar muerto para cuando lo va a tocar granada va bien este me preocupa un poco a ver qué hace neutralizando el objetivo ah bien te llamas dinamitero pero usas escopeta mientras recargo no hay motivo para no usar el botiquín aquí están los refuerzos vale hay que coger la caja y salir corriendo pero ya he recargado mmm tonto en guardia por suerte no tiene tanto rango vamos a descubrir qué hace la ventilación entonces sí que quita vida es como quitar cobertura pero sí pero además quitando vida no sé cuánta vida se supone que quita pero sí que quita vida me había dejado llevar por la descripción macho no llego por un pelo a la caja los refuerzos vienen en breve a godmother seguramente le disparen escudos activados y vamos a tener que empezar a hacer el yolo eh se supone que a este tío lo matamos garantizado tenemos 5 ahora no sé si va a ignorar armadura o no ignora ignora armadura bueno es saberlo bueno es saberlo au vale tú fuera de la red mental lástima que al otro estarás quietos se va a quedar en guardia otra vez no me importa esta vez lo tenía pensado siempre que de verdad pudiera meterte en la red mental para luego hacerte el azote mental y eso pero no va a funcionar azote mental termina mi turno mi mente os abruma no espera sí ha qué hacemos tengo un golpe garantizado iba a pasar turno a alguien más pero no hace pensaba que había visto el puntito debajo suyo macho hay dios que no tienes marcha tú hazlo godmother anda alguien tiene que pegarle a ese tío estoy sin munición buen trabajo equipo recargo a ver quién viene parecía un running de esos y me había acojonado parecía un ninja y encima vienen con los turnos bastante rapiditos pues he pensado que no cincuenta y ocho de crítico no podemos pasar de ese cincuenta y ocho por ciento vale por dónde íbamos alguien tiene escudo puesto no padre voy a suponer que esta vez van a ir a por godmother de nuevo hay que ver por dónde tenemos que huir que esa es otra pero puedo hacer esto y coger la cajita creía que podía hacerlo porque es gratis programas encriptados viendo dónde tenemos que huir porque los refuerzos van a venir infinito ah está cerca bien ok entonces el escudo solo tiene que retirar a Cherub rastreando arma objetivo oh no mi arma que definitivamente iba a usar y no meteros macho el tonto de ese guardia se está poniendo pesado nada más que por la guardia como esta gente va a poder huir en el siguiente turno a ver si podemos ayudar porque hay gente que en un turno no escapa ese soldado lo podemos matar así con un poco de suerte eso siempre me da mal rollo eliminando al objetivo gracias y curas hacen falta? no realmente a ver a ver sacar a la médico no sé si es la opción más inteligente aún así lo voy a hacer pero antes 3 test de daño eh nunca hagamos más del mínimo hay que salir de aquí a Cherub le tendría que tirar el escudo a sí mismo probablemente atacar al sicario podríamos huir con todos excepto con Cherub Cherub puede tirarse el escudo a sí mismo el problema es que van a haber 3 enemigos a la vez que van a querer atacar y eso no es ideal a ver si me vengo para acá les tiento un poco y puedo matar a este con un poco de suerte gracias Godmode puede ir en el siguiente turno no me preocupa esto es lo que me pensaba que iba a ocurrir que Cherub justo él no puede huir el Nocturl sale luego si veo que me disparan mucho escudo cinético atacar al número 3 y entonces llego a la salida no es complicado al número 3 claro eso sí tenemos que acercarnos a la salida recibir algún disparo pim pam pum y a casa perfecto buena misión buen trabajo equipo y si podemos irnos disparándole a alguien eso que nos llevamos vaya tenés una escopeta tú eh que huevos la gente puedo dispararle de alguna forma al tonto ese que tiene 3 de vida cambio de sitio pues fíjate que no ea como ella ordene decirme que atacamos antes que ellos poca munición sí magnífico no vemos aquí al soldado ese de 3 de vida y me fastidia bastante pero bueno eh si cuela cuela tú también tenías escudo me voy a curar solamente por la falta de respeto ala os jodéis cambio de posición cambio de posición nos vemos buen trabajo heridas leves unas moderadas pero no debería ser mucho y creo que capturó a la peña nunca me fijo en el número de capturas ni en la telenovela la de después muy mal solíamos llamar a este lugar Villa Apuñalada estaba fuera del muro así que a Azben no le importaba lo que ocurriese allí me alegro de que el consejo barriese con todo y construyese algo nuevo no sé si soy lo bastante sofisticado como para vivir en cumbres de Renova pero al menos ahora puedo pasar por la calle sin que alguien me mate para quitarme los dientes una clara mejoría no te acerques a Booktown guía local esto es la guía local de ciudad 31 pues no están vendiendo la ciudad muy bien a los de de la idea del registro psionico pero algunos residentes creen que están desfasados las recientes desapariciones de ciudadanos híbridos han desconcertado a las familias ellas no se irían de esta forma alguien tiene que haberla secuestrado la comisaria Maluf ha emitido una respuesta oficial la comisaría 31 está investigando estas desapariciones es nuestra principal prioridad soy Celio Das para el canal 37 los de Adven secuestraban humanos creo o alienígenas que secuestraban no me acuerdo el grupo que nos enfrentamos antes este grupo de humanos secuestra híbridos imagino que el otro grupo secuestrará lo que falte todo bien todo en orden se mantiene el equilibrio en la ciudad quieras que no vale que estábamos ensamblando por dios no tengo memoria los explosivos es verdad luego tendré que comprarlos vaya ahora la anarquía sigue subiendo mañana tenemos misión importante y habrá que ver por lo menos voy a tener supervisión para el sitio al que no pueda ir humanos por hacer juguito de ADN o sea los de supuestamente o sea los de Adven estaban secuestrando humanos en la en las anteriores misiones estos que son humanos estamos secuestrando híbridos entonces los alienígenas que son la tercera facción claramente van a secuestrar a otros alienígenas eh bien que necesito menos porque ahora que tengo la deragnet puedo hacer esto huy va y llevarme un recurso el problema es que va a subir esa pánico o no va a subir si hago dragnet evito que suba o no porque no me acuerdo de ese detalle probemos no sube y además me suben un poco del erio pero no todo el que me hubieran dado pero es que la información es la información y a mi me encanta la información mañana es viernes antes de nada tengo 120 deliciosísimos datos de información que hace falta subir lo más caro que podamos 135 lástima pues subamos entonces el distrito tecnológico este por ejemplo a nivel 2 es el tecnológico el que me falta de verdad de subir eh tenemos un financiero a nivel 2 si es un tecnológico y y ahora hacer esto no tengo ninguna cosa más que ver verdad vale vamos para allá a eso no hace tiempo hacer una misión más hoy y cortaremos gente ha completado entrenamientos y esas cosas la progenie manipula siónicamente los recuerdos de los testigos para escapar pero a dónde deben de tener una red de refugios encontradlos y acabad con ellos es verdad ahora que lo recuerdo el tío este de adven estaba cogiendo humanos para hacerles movidas de estas para convertirlos en híbridos o algo no estaba queriendo hacer adven de nuevo bueno la comisaría 31 ha arrestado a dos humanos y un sectoide por retirar sus atenuadores en la alameda la gente que realizó el arresto le ha quitado importancia a la perturbación psiónica fue una manifestación política que se descontroló nada más un manifestante se mostraba en desacuerdo los atenuadores son dolorosos deberíamos poder vivir con naturalidad como los demás soy Celio Das para el canal 37 maravilloso bien que tenemos por aquí una cosa que bajarle la solamente es una opción una pregunta tejido suprarrenal y granada fijadora vale no son cosas importantes no son armas épicas ni nada por el estilo eso es bueno pues fuera que se calmen un poco los humos porque no pienso venir aquí podemos volver como me han dado justo el viernes me lo tapa pero espera compremos una bomba cegadora voy a decir esto confunde a la gente cuando entramos la bomba de humo me va a proteger de las va a ser una bomba de humo yo creo me protege de las de los disparos de reacción de la gente cuando van a estar en alerta y aquí yo creo que va a haber gente en alerta aunque puede que compre una cegadora también no te digo yo que no incapacitadora hace que tengan que recargar por lo tanto tampoco me van a disparar ok me has convencido pero eso es todo que tampoco el dinero está para regalarlo pero de todas formas me han dado 50 de dineros 60 de información y 35 de elerio el elerio me sale ya por las orejas tengo que hacer ahora con el ensamblaje que me pida el elerio de todas maneras aún así todavía voy a hacer el equipo táctico de entrada el parche médico me hace lo de la curandera de curar dos de vida a la gente cuando entramos el escáner holográfico me hace más posibilidad de crítico en la entrada y cosas así o el analizador de blancos una de dos uno me da más puntería y el otro más crítico me parece de todas formas me sigue pareciendo que me merece la pena hacerlo como la serpiente tiene que entrenar y está por ahí de parranda voy a poner a entrenar a cefir esta vez que por lo menos suba esos dos de vida la pregunta del millón es y ahora qué quién viene a la misión traemos a nuestro nuevo y recientemente entrenado una cosa acción o hay alguien del equipo actual que tenga que entrenar porque si hay alguien del equipo actual que tenga que entrenar a lo mejor eso va a decidir sin embargo ir sin escudo a esta misión puede ser un poco suicida el potencial de terminal que va a terminar a la vez que termine creo la serpiente lo suyo va a ser un objeto útil más en el inventario pero entonces voy sin médico a la misión relativamente importante Verge ha terminado literalmente la cosa está entre Cherub y no ir con escudo pero ir con dos matones que van a ir pa'lante con escopetas o ver o puedo entrenar a cefir que estoy diciendo o podemos quedarnos como estamos las opciones son entrenar a cefir entrenar a cherub o entrenar a terminal yo creo que tal y como estamos en este momento me parece que estamos bien aunque estamos utilizando el equipo estándar genérico pero creo que a creo que a acción lo voy a volver a meter lo voy a dejar aquí en la reserva y lo meteré después de hacer la misión importante creo que está mejor ahora que estaba antes pero no como para la misión importante creo que ahora mismo este equipo está bastante bien compensado de todas formas quiero volverlo a meter en breves ya veremos a quién quitamos pero no para esta misión me temo esta misión es importantilla vamos a hacerla 1,2,3 va por ellos 2 de agitación porque hay robots de nuevo y maldito punto de pesca no habíamos ido nunca aquí ahora nos vamos a hinchar es posible que alguna fuerza enemiga trate de proteger un dispositivo importante para la misión debemos impedirlo destruir el dispositivo en cuestión en cuanto recibamos autorización mantener la distancia si podéis son los peces los peces te digo vale cosa que podemos hacer que antes no podíamos por cierto hay un muro o sea que el explosivo es importante puerta con teclado ok y respiradero mi serpiente está de parranda el respiradero no voy a poder ir por él pero esta tarjeta en principio no me hace falta lo que puedo poner en su lugar digamos una bomba de humo y verge te voy a poner también una bomba incapacitadora para las entradas ahora tenemos más opciones para hacer las incursiones terminal no va a ir en segunda la cosa es que que yo sepa solamente se puede tirar el que va el segundo en el escuadrón no sé si aquí me lo dicen me bla 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 no sé si lo pone en ninguna parte pero por la experiencia solamente lo puedes utilizar en ciertas ranuras deshabilita en un único punto de entrada pero tiene que tirarlo el segundo una persona abre la puerta el que viene detrás tira la granada básicamente eso es todo por cierto cuantos botiquines tengo dos esta vez creo que no se han multiplicado creo por si acaso os voy a poner los botiquines y ya está ala si tienen que venir a la partida que ayuden curando a la gente y dándonos ánimos si fuera posible ya está no tengo más mejoras tengo que comprar más mejoras de arma en algún momento pero no es lo que más prisa me corra en este momento vámonos vámonos la progenia está usando un viejo búnker de advent el motivo no lo sabemos almacenar peces me habría puesto a trabajar en un sitio como este por qué le tienes alergia al pescado uff podríamos aprovechar el muro pero es que esta es una buena cosa a todas las unidades activan la guardia tras la entrada o los enemigos no agresivos que protegen esta entrada quedan sorprendidos la guardia está bastante cheta está muy bien explotar cosas yo lo apruebo pero si no hace falta no hace falta son tres encuentros berge y terminal son los que tienen las bombas no válido para este espacio de entrada sin embargo aquí sí si lo hiciera al revés el mensaje se buguea porque esto es xcom pero ella no se lo puede poner pero él sí ahora el juego se ha enterado de que hay que cambiar el mensajito es el primer encuentro no creo que haga falta tirar estas bombas en este momento verdad alternativamente podemos entrar por los dos sitios pero que se queden cuatro tíos en guardia o técnicamente tres aunque también puedo hacer así como el primero nunca se va a quedar en guardia los otros tres sí pueden quedarse en guardia y no hace falta tirar granada y así podemos utilizar la falange tal vez aquí si veo que hay muchos agresivos entremos voy a abrir un camino entrad 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 ah es una sala de estas estas salas son típicas de los refugios de los elegidos tenemos dos los esclavos de nuevo vuelven a tener poca vida tenemos dos agresivos y están un pelín escondios puede que no los lleguemos a matar a todos pero intentémoslo creo que no me hace falta usar la falange y puede que crea mal no se va a morir ni el tato hay que matar a alguno de los dos para recibir por menos un ataque menos lo hemos intentado que hostia de cuatro pero bueno a lo mejor se tiene que usar la falange de todas formas como han conseguido esto estaba en el puerto dispararé a todo lo que se mueva avisa si ves movimiento esto es una sala de los de antes de llegar a los elegidos descarado bien el dos mira casualmente es este de aquí por desgracia no tengo cargas así que mi acometida solamente pega tres y por lo tanto es absolutamente inútil chero un macho te han hecho un ojete nuevo te ha aumentado la vida máxima porque no lo parece noventa por ciento tres o cuatro o sea que tenemos un noventa por ciento que a la vez es un cincuenta por ciento o sea tenemos un cuarenta y cinco por ciento de posibilidades de matarlo hombre sonó la flauta por casualidad vamos gente en guardia si pudiera llegar aquí tengo un disparo en cono pero ese disparo en cono no le va a dar a esos dos a que no hablemos de contemos cuadrados da la impresión de que puede que sí es lo peor que puede pasar por lo menos al número dos nos lo cargamos y aún tenemos a un compañero en guardia ¡Ey! ha colado me quedo sin balas pero bueno este combate parece que va a durar poco ahora sí que hemos perdido todas nuestras guardias ese resonante debería morir no me importaría que ese resonante muriera encárgate tú que yo estoy muy lejos vale, el primer enfrentamiento no ha sido para tanto y... suéltale el azote no podéis resistiros ahora, ¿quién puede matar a ese? bueno, ¿quién no? solamente tú vamos a hacer una cosa mejor cura a este y pasa turno que la escopeta es la escopeta es la escopeta está sin munición pues daño garantizado entonces menos mal que no lo he hecho hombre, fíjate que al final va a dar lo mismo ea, haz lo que quieras podía ser peor no tenemos carga de escudo no llego a pegarle con el escudo pues... no sé ni para qué hago esto pero bueno ¿qué vas a recargar? si es gratis ahora espérate vale, enfrentamiento 1 ha sido facilito ahora tiremos una bomba de humo, digamos los plenos indican que hay una vieja cámara en el búnker ¿cómo va lo de forzar cajas iónicamente? ¿piensas que se abre y ya está? encuentras a la persona que conoce la combinación y le lees la mente no te acerques a mi taquilla, Verge interesantísimas conversaciones esto no lo podemos usar así que... no importa y aquí tenemos más defensa pues vale no veo literalmente por qué no ¿quién tenía el humo terminal? no, que... Godmother, ¿verdad? ¿por qué dices que no cuando es que sí juego? no lo comprendo no hace falta usar la renovación hemos perdido un punto de vida con uno esto va a ser útil poder tirar granaditas para entrar quieras que no va sumando solamente hay uno violento pues a por él con la pistola merecía la pena dispararle siquiera no lo hubiera matado ni aunque quisiera a ver ese tío Verge entra en tercera posición, ¿verdad? no me voy a molestar pégale al acólito gracias porque podemos hacer esto levitación y que se encargue con un poco de suerte esta fue un 82 en lugar de un 50 y pico pero por supuesto le hemos hecho menos daño por suerte no dispara cuando está volando ¡uh! veo un explosivo cuéntame más, por favor ¡ah! interesante por cierto, hay un rehén que tenemos que evitar que muera a ser posible Cherub Cherub, hacia ti mismo activo y bloqueo y... primero encárgate de este y luego ya veremos cómo explotamos eso no estaré demasiado cerca ahora he completado el arresto como mato al resonante ese tan pronto esos fuegos de alma daño garantizado sin el escudo van a ser cuando alguna misión nos llevemos al escudo van a ser un poco cabronías puedo ¿cuánto creéis que quitará este barril? prende fuego, así que yo creo que ese esclavo está jodido ahora habrá que ver si terminal puede regalarme un turno que yo creo que no, para intentar pegarle ese resonante también con la escopeta puede que tenga que tirar la granada de fragmentación de todas formas para irle aquí bajando los humos o siempre puedo hacer esto si hago esto ese esclavo está muerto seguro eso no me cabe duda puedo intentar dormir al resonante este tío está muerto, voy a tener que gastar la granada un poco antes de lo que me gustaría me suele gustar dejar esto para el último enfrentamiento pero... pero ese tío está cadáver y ahora ese número 3 le podría intentar hacer esto y ya está no entiendo qué es lo que decide cuánto daño hace ese disparo pero bueno locura de combate a ti y dormir al otro no es rival para ti la furia hay una posibilidad de que se mantengan en furia en su turno y lo acaben perdiendo de todas formas pero necesito dormir al tío este no sé todavía qué ocurre cuando no mato al secuestrador todo su turno, magnífico es lo que deseaba que ocurriera ahora este me ataca pero bueno no me hagas cosas mentales dominio psiónico quiere decir que toda la gente que haga ataques psiónicos como por ejemplo este acólito y ese resonante pero el resonante está durmiendo la mona hacen más daño con sus movidas psiónicas y eso va a ser importante el resonante ahora mismo no es un problema buen trabajo podemos dar escudo creo que esta vez se lo voy a dar a godmother se va a meter ahí tú mata al acólito y con eso te vale o captura quiero decir porque esto captura gasto mi carga ea ya te tengo munición agotada ah es verdad que no tenemos munición siempre se me olvida ese detalle bueno tengo escudo voy a recargar primero recargo que llego en movimiento azul y pego aquí el objetivo sigue en pie eh haceros 3 de daño tampoco os dice una barbaridad que no prefiero intentar tengo la puntería subidita aparte ese tío se supone que va a morir no debería suponer que la gente va a morir pero vamos a suponer que va a morir tengamos fe en esos 3 a 5 de daño más 53 de crítico no tengo fe crítico pero de 4 por supuesto besa por godmother besa esa no es godmother no consigo adivinar qué es lo que van a hacer hay que matar un resonante y lo vas a hacer tú hay algún pixel lo sé confía en el pixel eh espera eh ahí estaba lo veis siempre hay un pixel vale hay que curar a Cherub pero bueno tenemos entrada especial parece que la progenie lleva un tiempo aquí no están aquí para abrir la cámara la están usando de almacén para los peces hay gente poderosas en la siguiente sala saben que nos acercamos los peces son la clave lo sabía es un almacén de pescado la última unidad se queda inmovilizada bueno la curandera puede pasar turnos así que godmother no verge esta vez te ha tocado bomba incapacitadora godmother va a atacar un poco más tarde de lo normal pero puedo acercar el turno suyo así que no pasa absolutamente nada y terminal puede curar un poquito así que todo de verdad de deporte qué movimiento más raro para tirarla creo que no había nadie cerca como para que se le desactivara el arma pero bueno solamente uno violento no era para tanto o sea el porcentaje es una mierda pero lo de dispararle a ese podríamos disparar los barriles ojalá me temo que voy a levitar a ese tío podríamos librarnos de él pero el resonante si está muerto es mejor que si está vivo y ese ya no me va a disparar así que puede que matemos inténtalo guay ok no está perfecto cojonudo así es como controlan el acceso a la cámara destruirlo para que no puedan entrar el golpe alfa no me tendría que haber dado un movimiento extra con godmother o algo así para empezar porque no me lo ha dado no sé qué hace el golpe alfa que tenemos que romper destruye la puerta para detener los refuerzos qué interesante concepto godmother te voy a dar el escudo y el movimiento así que aprovéchalo ahora ya estoy en el orden que me gusta estar y el disparo en abanico lo puedo hacer fácilmente a la puerta que es un 100% piu 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 ala va a haber pocos refuerzos en esta partida ya me lo cargaré después todavía no vienen refuerzos siquiera así que no tengo tanta prisa y sé que cualquier disparo de cualquier personaje desde donde esté es un golpe garantizado así que quién es el número 2 es que entrar ahí dentro me apetece regular solo es que hombre el otro me va a disparar a mí también y estamos con godmother venga por qué no sí hagámoslo a ver esto no es bueno para mi munición pero aunque este está en cobertura no sé si va a funcionar intentémoslo me gustaría saber estas cosas de antemano pero vale naranja y azul qué es eso de naranja y azul es algún código raro con el que os controlan la mente qué es eso de naranja y azul para ti también me parece y naranjas de la china un poco para ti también disparale a tu amigo pues naranjas de la china para mí entonces tonto aturdido pero ese no no puedo pasar turno pero podría garantizar un disparo a este antes a ti misma y no he desactivado mira que he tirado la bomba esta de incapacitadora pero no funciona estaban todos súper lejos por suerte tengo más mientras no veo que parezca que van a venir refuerzos no me voy a cargar la puerta para qué es tontería lo que sí que voy a hacer es esto ese tío ah mierda fuego del alma bueno tres de daño podía ser mucho peor para empezar no está resultando tan difícil este grupo me enfrenté a ellos en primer lugar en primera posición en la partida que jugué yo por mi cuenta y resultaron más difíciles si quiero pegarle a alguien no puedo los refuerzos vienen ya de todas maneras no puedo tirar escudos así que sí voy a tirar escudos a godmother de nuevo y adiós puerta adiós refuerzos no te preocupes que se preocupe este me voy de aquí esta vez no vamos a fallar estaba disparado ese tío pero bueno tienes escudo hola llevan las mismas armas que nosotros pero en verde por eso me gustaría que no las nuestras fueran especiales o algo joder somos xcom tengo la puntería subidita podría tirarle tres de daño garantizado pero creo que el arma hará más por cierto este lleva fusiles de verdad no subfusiles como la mayoría de la gente técnicamente quitamos más vida ahora echo de menos los fusiles de francotirador es que un francotirador en escenarios tan pequeños no sé qué iba a hacer el silencio te frena no me hagas los suplex debe de tener que pegar una colleja por la espalda alternativamente voy a curar a godmother por si las moscas no puedo evitar ese suplex pero yo creo que sí que voy a poder de todas maneras esto ni se piensa ardiendo ese tío está muerto aunque no lo sepa ahora lo está lo veis y nosotros este pavo está en cuenca y no lo vemos de ninguna de las maneras posibles o tal vez sí creo que berge puede ser que lo vea no ahora pero en el futuro cercano pero godmother va a cobrar inevitablemente no hay nada que hacer he encontrado una posición mejor no sé si el escudo le afectará de todas maneras que recargo loca que estás en el aire ah sí que le cubre el escudo vale entonces me he preocupado para nada creo que ha perdido su turno pero bueno o no no ni siquiera no ni siquiera pues jeje eh así igualita igualita que la última misión que hicimos con la espira oscura o la escalera de colores o como se llamara exactamente igual exactamente igual pero es que macho esa misión no se me hizo nada difícil la primera vez que lo jugué y la y esta vez madre mía fue lo peor esto es la escalera enlazada la escalera enlazada es el programa de radio que tienen ellos supongo que tienen ellos pero como se llamaban ellos el propio grupo eh no sería importante si no me acuerdo maculoj mac conseguimos acceder a una de esas cámaras subterráneas en el 33 ojalá no lo hubiéramos hecho que encontraron al principio pensamos que comida un tanque lleno parecía chocolate pero olía formaldehido cuando nos disponíamos a tomar una muestra le salieron ojos por todas partes y que era aunque cueste creerlo 30 sin caras maravilloso buen trabajo la progenia está a la fuga pero tienen pocos sitios donde esconderse 30 sin cara sudorosos escondidos no se donde hay todos juntos si la espira sacra eso era te lo iba a decir la progenia es el que estamos ahora pero la espira sacra el de la puta esfera asquerosa por cierto más ascensos y te digo más macho selter y claymore no saben lo que hacer para participar pero había tres personajes que yo decía que estaban muy chetos y uno de ellos es patchwork así que pa dentro está muy rota esta mujer mientras tanto ascenso para ti uso de acometida para que hace esto esto son novedades para mí y tenemos que hacer el entrenamiento este eventualmente el uso de acometida cargada para dejar inconsciente un enemigo y rellena una de carga o sea que cuando dejamos inconsciente con el escudo rellenamos más cargas para el futuro también interesante los aliados con escudo cinético obtienen más 15 de puntería creo que es mejor lo del escudo pero solo lo creo la puntería sería bueno con ver si tener puntería a casco porro pero ver ya tiene puntería a casco porro y no somos muy de disparar de lejos si te das cuenta el puños la otra puños patchwork no dispara patchwork hace todo menos disparar por cierto tiene algún bug este personaje que ya veremos espero tú puedes controlar mentalmente tú curas tú eres la única que disparas pero la puntería tampoco es un factor muy grande porque te acercas a la peña tú los agarras y quitas 5 de vida eso no está nada mal creo que voy a coger el escudo vayamos a lo loco todos pa'lante de una forma o de otra uno con escudos otro con la escopeta los puños electricidad básicamente patchwork que vamos a verla no tenéis diálogo cago en mi vida que lo he saltado anda y veste a la porra tiene piernas robóticas y eso y no recuerdo qué frase tenía es de México de nuevo México me parece luego ahora que ya tenemos a los 8 soldados que vamos a tener durante toda la campaña más dos robots podemos ver la biografía de los agentes para ver su historia y todo eso en algún diálogo entre personajes van a hablar un poco de ello pero para darle la bienvenida al equipo oficialmente eres tecnológica te iba a poner verde pero ya tiene verde el otro amarillo es un color así rollo tecnológico también y esto es psicodélico que prefieres amarillo apagado amarillo de electricidad y ya está fin de la historia queda claro tengo a los 8 verdad 1 2 3 4 5 6 7 8 muy bien ese capítulo de barrio sésamo lo vi magnífico pues lo único que pasa es que está inactiva hasta que tengamos un sistema financiero global ciudad 31 necesita dinero físico por suerte la progenie también creemos que casi no tienen fondos descubrid cómo planean reabastecerse he conseguido a dos personajes que quería aunque la verdad es que literalmente la única como sólo hay 11 personajes han aparecido todos menos blue blood que era otro de los que quería tampoco siempre acabas teniendo alguno que te guste mínimo tampoco hay tantos personajes para que haya tanta variedad ya veremos si eventualmente mod soluciona ese problema 190 de información pero estos quieren que me lo gaste oh oh ah eso quiere decir que correr y dispararnos una habilidad innata pero esto de repente mejora mucho 120 necesito esos datos los estaba guardando para una ocasión especial pero me vendría bien no te voy a mentir apacho corta que tengo que meterla en el equipo o hacer algo con ella tiene que subir esos rangos rapidito es muy buena mira aquí tengo más información el objetivo de facción oculto por cierto esta ya es la tercera misión de facción verdad o es la segunda hoy hemos hecho la misión obligatoria y la primera tal vez no la primera fue la de los peces verdad hoy hemos hecho dos misiones importantes no 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 mentira esta es la segunda perdonar porque entonces me tienen que decir quién es hice la introductoria que era la de los peces y he hecho la otra esta es la segunda porque si no tendríamos que haber decidido entre dos opciones que elegir las el evento oscuro y tal vale 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 ahora lo entiendo vale ya sé dónde estoy patchwork no sé si realmente le da experiencia venir a las situaciones pero va a venir porque quiero que suba de nivel por lo menos su primer nivelcillo estaría bien no sé si puedo ver lo que hace su primer nivel por cierto patchwork tú utilizabas subfusil también verdad porque está súper de moda casi todo el mundo usa subfusiles aquí ah no usas fusil de asalto entonces estamos bastante nivelados dos fusiles de asalto una pistola unos puños que no cuentan dos escopetas que ahora tengo una especial por cierto y dos subfusiles bien 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 pues como usas fusil de asalto también se va a quedar verge fuera mmmm se va a quedar verge fuera estoy pensando en lo que estoy diciendo vamos a hacer una cosa quien tiene más rango de todos vosotros hay que subir a la gente que está un poquito baja hay que aprovechar ahora que es más o menos fácil nivel 3 nivel 3 nivel 4 creo que voy a sacar a la médico nivel 4 el escudo también nivel 3 0 1 y 3 interesante voy a sacar a la médico por ahora solo por ahora y al escudo a lo mejor lo saco después también diréis pero como puedes jugar sin escudo y sin médico con axiom y con esta se puede es una locura el daño que pueden llegar a hacer entre las dos me falta un blue blood para redondear pero es que están muy locos esos tres sobre todo en niveles en dificultades en niveles que no son muy muy largos que hacen unas barbaridades esos tres personas que decía yo me falta blue blood pero bueno son muy son muy al ataque son muy y defenderse es para los pringados si están muertos no pueden atacarnos y es una filosofía que me gusta tenemos algo de pasta y el ensamblaje no ha terminado lástima dentro de un turno tenemos opciones de nuevo para hacer pero seguramente dentro de un turno voy a volver a meter aquí en el equipo a axiom y voy a sacar al escudo que entrene tiene que entrenar me parece pues que entrene vamos a redondear el día vamos a terminar el día haciéndole incendio y ya para mañana tendré que volver a equipar a la gente y todo eso para mañana miento para el próximo día que no va a ser mañana mañana es final fantasy 7 pero vamos a hacer esto y ya lo explico transporte blindado por qué no claro que quiero la información me encanta mucho la información y qué ocurre aquí los mercenarios con los que os habéis topado pertenecen a la vieja red al caudón ciudad 31 les pagaba para mantener la seguridad tras la guerra tras la formación de la comisaría 31 se prescindió de al caudón que ya eran más mercenarios que luchadores de la resistencia esto ocurre a estas alturas del juego no es tan sencillo al caudón opera con una estructura de células cada célula decide qué trabajos está dispuesta a aceptar algunas protegen las reservas de comida de la ciudad y otras proporcionan esbirros a gente muy peligrosa qué hacemos si nos encontramos con más deberían ser lo bastante listos como para no meterse con recuperación y si no lo son protocolo de combate estándar guay esto ocurre a estas alturas de la historia quieras que no siempre aparecen los de al caudón por ahí de hecho si os fijáis ya han aparecido algunos los matones y toda esa peña son realmente soldados de esos de al caudón o como se quieran llamar aquí que vienen a ayudar a los agentes contra la primera facción que te enfrentes aparecen menos con la segunda aparecen más y luego aparecen más son como soldados genéricos que ayudan no puedo más y ni siquiera es mediodía que has desayunado te diré lo que he desayunado Big Crunch los cereales que se retuercen los mismos de qué va la cosa bañamos larvas alteradas genéticamente en nuestra mezcla especial añade leche caliente y prepárate para Big Crunch qué clase de leche la leche de cualquier mamífero de sangre caliente detendrá la hibernación ya estás lista para Big Crunch parece divertido pero soy humano yo también puedo comer claro casi cualquier ser puede comer Big Crunch y yo he dicho casi bajo ninguna circunstancia debe un sectoide consumir Big Crunch ah rayos bueno yo sé lo que voy a tomar un serpenteante tazón de oh venga dilo tú Big Crunch los cereales que se retuercen Foodlife alimentamos los mundos deliciosas larvas pues sí a lo que íbamos el caso es que esta anarquía sigue subidita voy a cortar hoy ya me temo el próximo día habrá decisiones que tomar aunque ya las he tomado un poco de antemano aunque siempre podemos spoilearnos que toca podríamos hacer ya digo en esta partida no voy a hacer y va en contra de mi instinto y la anarquía todavía no la puedo bajar como resultado de eso pero bueno no voy a hacer las misiones de acelerar los objetivos porque cuando jugué yo mi propia partida no tuve tiempo hacer todas las investigaciones del ensamblaje que me hubiera gustado así que eso no sé en qué cambiará la dificultad si quiero salir sin hacer ningún evento no te preocupes si hoy voy a cortar ya para spoilearnos que tenemos por aquí una mira láser avanzada me interesa regular solo y una pistola épica aquí está la cosa no tengo ya una pistola épica hay dos distintas con dos ventajas distintas pero ojalá hubiera sido un fusil lo hubiera preferido es la única arma que me falta que sea épico épico por cierto no hay guantes o sea que cefir se jode en ese aspecto y ensamblajes de guantes mejorados tampoco hay ahí es lo que digo yo que cuando avanza el juego un poco más para las partes finales cefir se desinfla un poco porque no consigue daño más por su arma su arma quita lo mismo al principio y al final no es del todo cierto pero sí así que eso es lo que le lo que le falla si pudiera subir un ataque o dos por habilidades consigue conseguir un poquito más de daño pero no por el arma así que y no tiene habilidades con armas especiales tampoco así que ahí es lo que digo que al final se desinfla pero cuando digo que está cheta y tiene sus movidas las tendrá ahí muy en breves así que eso ya lo veremos pero será la semana que viene venga bueno la semana que viene técnicamente ya veremos el próximo día venga se acabó adiós adiós adiós